Tema número 2. Definición. Bienvenidos. En este nuevo encuentro los invito a identificar algunas definiciones de la herramienta de evaluación FODA. Abordaremos las posturas desde diferentes autores para contar con la posibilidad de asumir a nuestro criterio los postulados que se ajusten con mayor relevancia a los institutos de educación superior. Como punto de partida en el diseño de una propuesta de intervención exitosa y contextualizada. La sigla FODA es un acrónimo de fortalezas, que son factores críticos positivos con los que se cuenta. Oportunidades, aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas. Debilidades, que son los factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir. Y amenazas, que son los aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como Matriz de Análisis DAFO o bien SWAT Matriz, Plataforma Brightspace en 2022. DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. SWAT, Strengths, Weaknesses, Opportunity, Trends. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Plataforma Brightspace, 2022. El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, como las oportunidades y amenazas, a partir de sus fortalezas y debilidades internas. Human Capital Site, 2022. La matriz FODA es también denominada DAFO o análisis DOFA, utilizado en una empresa o proyecto para evaluar sus condiciones, ejecutar una labor y determinar qué factores podrían entorpecerla. Luego de ser aplicada, permite trazar un plan de estrategias, para optimizar el escenario del objeto analizado. BLOB Concepto Definición Empresarial, 2021. Por otra parte, Kishirian, 2021, afirma que es una herramienta muy importante que se debe implementar antes de realizar cualquier estrategia comercial, determinando inicialmente la situación actual de la empresa. En nuestro caso, analizar la situación del Instituto de Educación Superior de manera crítica, objetiva y contextualizada antes de realizar ajustes al PEI o a los planes anuales de trabajo. El objetivo de la evaluación a partir de la matriz FODA es permitir la toma de decisiones adecuada y a tiempo para mejorar los procesos organizativos que se adapten al entorno económico, social, político, entre otros. En tal sentido, se propone, según los resultados alcanzados en el análisis de evaluación, la planificación de estrategias de los siguientes tipos. Estrategias ofensivas. Consisten en generar rendimientos mayores gracias a las potencialidades, que son los factores externos. Y buscamos contrarrestar las debilidades, que son factores internos. Estrategias defensivas. Consiste en reducir los riesgos que generan las vulnerabilidades, es decir, reducir los riesgos que provocan las amenazas, factor externo, con el apoyo de las fortalezas, factor interno. Estrategias de reorientación. La idea es corregir debilidades, factor interno. Gracias a las oportunidades, factor externo. Estrategias de supervivencia. Mitigar debilidades para sobrevivir a las amenazas. Para Mujica, 2022, la matriz FODA aplicada a la educación es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto y planificar una estrategia de futuro. La autora propone iniciar el análisis de la herramienta evaluativa con las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? ¿Cómo se puede defender cada debilidad? Y ¿Cómo se puede detener cada amenaza? La matriz FODA se describe como la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y que contribuyen en la relación de un análisis evaluativo de diferentes factores y dimensiones de la institución educativa. Las debilidades y fortalezas se analizan a nivel interno de la institución, mientras que las amenazas y oportunidades se evalúan desde el exterior de la institución. Es un ejercicio que se realiza con la participación de todos los equipos de trabajo, de la organización y de la manera más objetiva posible. Las fortalezas se consideran todas las acciones o situaciones que se realizan de manera adecuada o que afectan de manera positiva a la institución, como por ejemplo, las habilidades o capacidades del personal directivo y docente, la cualificación profesional, el buen clima laboral, la experiencia profesional de los involucrados e identidad institucional, entre otras. En cuanto a las debilidades, son todos aquellos factores que vulneran la estabilidad de la institución o la afectan de manera negativa, debido a malas prácticas o deficiente manejo directivo o relacionamiento. Con relación al análisis externo, las oportunidades son todas aquellas acciones o factores que posibilitan el crecimiento o generan ventajas para el crecimiento de la institución. Se constituyen en elementos positivos para el crecimiento de la organización. Un ejemplo de oportunidades pueden ser las políticas de gobierno que beneficien la institución, posibilidad de convenios con otras instituciones educativas o empresas para mejorar procesos educativos, espacios para cualificación de maestros o directivos, oportunidades de relacionamiento en el ámbito nacional o internacional para investigaciones conjuntas. Asimismo, es importante controlar todas aquellas situaciones que representan una amenaza para la institución y que influyen de manera negativa en su funcionamiento. Es necesario generar acciones que posibiliten mitigar sus efectos de la mejor manera posible. Para ampliar la información con relación al análisis de la herramienta FODA en el ámbito educativo, los invito a revisar el artículo, el análisis FODA como herramienta estratégica para analizar la pertinencia de programas educativos, adjunto en el material complementario.